Cuando Adam llegó al hospital no tenía ni idea de qué le pasaba. Sus pulmones no funcionaban. Ahora lo hacen conectados a una máquina. Tengo 18 años y mis pulmones parece que tienen 70, dice. Fumaba cigarrillos electrónicos. Este verano más de 200 casos como el suyo han hecho saltar las alarmas en Estados Unidos. Jóvenes sanos. De repente no pueden respirar, les duele el pecho, tienen vómitos o fiebre. Puede parecer una infección, explica esta pediatra, pero no lo es. Todos vapeaban y dos han muerto. Una misteriosa epidemia que ha desconcertado a los médicos. Estas heridas tan graves en los pulmones son algo nuevo. Y ahora lo que intentan averiguar es qué han inhalado que sea tan peligroso. A la venta hay líquidos con nicotina y otros con marihuana. Y los investigadores la relacionan con la mayoría de los casos. No a la marihuana sí, sino un aceite que se utiliza al hacer la mezcla y que ha aparecido en muestras de los productos que utilizaron distintos pacientes en varias partes del país. Y otra inquietud, la cantidad de adolescentes enganchados. En este instituto han hecho una encuesta y les ha sorprendido averiguar que la mitad de sus alumnos han fumado cigarrillos electrónicos. En Michigan han prohibido los que tienen sabores, porque van dirigidos a los niños. El sector se defiende diciendo que han ayudado a muchos a dejar el tabaco tradicional, que siempre se ha considerado más dañino.